Se ha venido anunciando en estos días que por fin el Congreso de la República estaría ya decidido a elegir a un nuevo defensor del pueblo. Las circunstancias, sin embargo, en las que se ha producido este anuncio y la manera como se está llevando adelante esta elección, no nos parece que reúnan los criterios de competitividad y de transparencia que debieran ser asumidos necesariamente para la elección de quien tendrá que conducir una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo durante los próximos cinco años. No vemos razón para un apresuramiento de esta naturaleza cuando se sabe que la Defensoría está en buenas manos con una persona como Eduardo Vega a cargo, quien ha sido inexplicablemente excluido de esta evaluación para ver a quién se elige como defensor. Y por tanto, también considerar que el Congreso de la República, este nuevo Congreso que tiene como característica que no está fraccionado a diferencia de los anteriores y que por tanto tiene condiciones muy propicias para poder elegir a la persona que resulte más idónea, no convoque a un concurso público que permita que la ciudadanía pueda tener ante sí a todas las personas que pudieran reunir las calificaciones o la idoneidad para el cargo y sobre esa base hacer que esto fortalezca la institucionalidad, fortaleciendo por un lado la decisión del Congreso y por otro a quien habrá de conducir la institución, una de las instituciones más confiables que tenemos en el Perú. Es lamentable entonces que se insiste en un proceso a puerta cerrada donde prácticamente la elección se constriñe a tres personas sobre las cuales no hacemos una cuestión o un cuestionamiento sobre su trayectoria pero consideramos que no es esta la mejor manera de elegir a quien debiera ser la mejor persona para ocupar el cargo. Entonces, en estas condiciones nos parece que sería importante que este asunto, aún estamos a tiempo, se pueda revisar. Precisamente con Transparencia, la Asociación Civil Transparencia y Proética estamos promoviendo que todas estas elecciones donde no son personas que se elijan directamente por voto popular tengan que ser hechas sobre la base de candidatos o candidatas sobre los cuales se conozca trayectoria, calificación, lo que pueda ser idónea su participación en las diferentes instancias del Estado. Esto es lo que nos ha llevado a anunciar en días anteriores que vamos a ir publicando todo lo que significa o todo lo que resulta relevante sobre cada una de estas personas que ocupan cargos muy importantes en diferentes instituciones del Estado como el Jurado Nacional de Elecciones, como el RENIEC, como también las Fiscalías Supremas. Es decir, vamos a hacer una permanente vigilancia de quienes están siendo elegidos en las diferentes funciones de altas autoridades del Estado y de esto no puede escapar tampoco la Defensoría del Pueblo. Ojalá que eso contribuya a aumentar la participación ciudadana, la vigilancia ciudadana sin poner en cuestión quiénes son los que constitucionalmente tienen la competencia para elegir pero que se haga como corresponde una democracia sólida, una democracia donde efectivamente la participación está abierta a todos y por tanto las confianzas se construyen entre todos.